¡Muchido Baby! ¡Hola a todos! Acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo más informa de Monster Hunter Wilds. El día de hoy, compañeros, con la información fresquita de la Comic Con, que se celebra en Nueva York, donde los productores de Monster Hunter tuvieron un panel especial, donde hablaron de Monster Hunter Wilds. Hace algunos años atrás, y les estoy dejando la imagen en pantalla, nosotros también analizamos e informamos sobre el panel, que se hizo también en ese lugar, pero en la época de Monster Hunter World. Así que estos paneles, donde se muestra como una diapositiva y se habla de la producción del juego, es algo común y se ha hecho anteriormente. Pero antes de darle la información de la Comic Con de Nueva York de este año, quisiera saludar a nuestros queridos miembros del canal, Muchas gracias a nuestros queridos miembros del canal, por todo el apoyo que nos dan acá en MasamuneTV. Y recordarles que de ahora en adelante, la mayoría de los videos del canal va a tener un acceso anticipado a todos los miembros del canal. Así que un beneficio que creo que les va a gustar bastante. La primera información que tenemos de este panel especial en la Comic Con, es que los campamentos pequeños, estos campamentos secundarios que se pueden crear en el mapa, se van a poder customizar. Así que lo más probable es que podamos crear distintos diseños de campamentos, y que se venda también DLC relacionado con eso. No sé si va, por ejemplo, podrían hacer campamentos que tengan un diseño clásico, así de la primera generación, otros de la tercera generación. Sería entretenido tener distintos diseños de campamentos que utilizar en los mapas, para que podamos cambiar armas, comer en el campo. Así que se pueden customizar los campamentos pequeñitos, o los campamentos provisorios, como se le llaman en Monster Hunter Wilds. Otra información que también salió de este panel, es que al parecer no se puede comer en las aldeas. Solamente se pueden comprar ingredientes, etcétera. Pero comer, como lo veníamos haciendo en generaciones anteriores, al parecer no se va a poder hacer. Solamente lo podemos hacer afuera, en el campo, en los campamentos pequeños. Pero al parecer dentro de la aldea no va a haber un cocinero, como había ocurrido en otras generaciones, con esa animación especial, etcétera. Y no sé por qué pasó esto. No sé si la persona que entregó esta información se habrá equivocado o no. Pero eso es lo que les puedo decir. Al parecer ya no se puede comer dentro de la aldea. Solamente se puede comer afuera, en el campo de batalla. Otro aspecto que también fue revelado, es que vamos a poder cambiar ítems, intercambiar ítems con los Wood Wood. Estos nuevos felín que aparecen en el bosque escarlata, vamos a poder cambiar o intercambiar ítems con ellos. A lo mejor ya no va a salir más el maestro Veggie, y a lo mejor con ellos vamos a poder tradear ítems, estos tickets que uno gana online, por ejemplo, el ticket dorado, el platino. Lo vamos a poder cambiar por joyas, por cieladas. Así que va a estar bastante entretenido este sistema. Obviamente vamos a poder intercambiar otro tipo de ítems con los Wood Wood. Por ejemplo, pociones demoniacas, megapociones, pociones máximas. Pero también creo que va a ser con ellos el tradeo de ítems raros. Así que hay que estar atentos a ver qué cosas podemos intercambiar con estos nuevos felín en el bosque escarlata. Otra cosa que mostraron en el panel fueron el diseño de las armas y las armaduras de Ud Duna, el nuevo Leviathan que sale en el bosque escarlata. Como pueden apreciar, y dijeron también en el panel, están inspiradas en la Polinesia. Tienen como ese tipo de diseño. Y son bastante bonitas las armas. Mostraron varias armas, el diseño que tienen, los colores que tienen. Me recordó mucho a los colores del curupeco carmesí. No sé a ustedes, pero me recordó mucho ese tipo de diseño. Y la verdad es que están bastante bien las armas. No sabemos si va a tener algún tipo de elemento, si van a ser de agua u otro tipo, pero por lo menos se ven interesantes. También mostraron un trailer en este panel de la Comic Con en Nueva York. Y ese trailer tenía un pedacito de algunos segundos extendidos donde se mostraba gameplay del Yang Kut Kut. Se pudo apreciar, por ejemplo, que van a atacar en hordas. Van a haber varios Kut Kut en el lugar y todos los Kut Kut te van a atacar al mismo tiempo. Vamos a tener que utilizar esas técnicas de bombas de caca y otras cosas para separar al líder de la manada de Kut Kut o de la horda de Kut Kut para poder pelear solo con él. Y se va a poder distinguir según el tamaño de las orejas. Así que va a haber un Kut Kut líder dentro del grupo y vamos a tener que separarlos también para poder combatir más tranquilamente. También se mostró un pedazo de gameplay del Konga Lala donde pelea en conjunto con unos Kongas que eso se sabía de antes o se podría deducir de generaciones anteriores y por lo tanto también estuvo entretenido ese fragmento de gameplay. Además, el Konga Lala hizo un ataque bastante poderoso un ataque de Nitro hacia adelante que lanzó al cazador bastante lejos. Les voy a compartir en la descripción de este video un Twitter de un usuario llamado Nibelsnarf que es el que nos ha dado la mayoría de la información del panel y él tiene ahí algunos cortitos, unos videos donde se muestran este gameplay. Así que si lo quieren ir a ver ahí les voy a dejar en la descripción del video. Y además, compañeros cazadores, se mostró al final del trailer una Ration, una Ration tirando una bola de fuego así que se confirma la Reina de la Tierra va a estar conjuntamente con el Señor de los Cielos, Rátalos van a estar ambos en Monster Hunter Wise. Y para terminar este reporte les quiero informar de no sé si es un rumor o si es algo inventado por alguien pero tampoco se ha desmentido oficialmente. Y es que algunos usuarios de Reddit han mencionado que al final del trailer de este trailer que les he estado contando recién donde salía gameplay del Kut Kut y del Konga Lala se escuchó un sonido de elefante al final. ¿Se acuerdan que en la generación anterior siempre hacían teaser de los monstruos con un sonido, con el rugido del monstruo? Bueno, al parecer al final del trailer de la Comic Con salió un rugido que al parecer, al parecer y esto no está confirmado podría ser Gamot el último de los insignias del Monster Hunter Gen que no ha regresado en la quinta generación. Recuerden ustedes que volvió Glavenus volvió Astalos volvió Misunzune y faltaba Gamot así que al parecer al parecer Gamot estaría de vuelta en Monster Hunter Wise. ¿Qué les parecen las noticias compañeros cazadores? ¿Le aumentó el hype? ¿Qué irán a mostrar ahora el 23? Yo creo que van a mostrar cosas bastante interesantes y entretenidas. Que estén muy bien cuídense mucho y nos vemos pronto acá en MasamuneTV Bye Bye Adiós, adiós